El diputado Salum del Palacio ha estado atento a este tema, lo cual habla muy bien de la preocupación en el esquema de cómo se contrata, cómo se aplica, cómo se ejerce el recurso, y eso pues no solo el diputado Salum, sino varios diputados de todas las facciones están atentas en ese sentido, creemos estar en tiempo, estamos por empezar a recibir el recurso. Se han contratado con varios bancos en todo un proceso en el cual, por supuesto, las variables a considerar son las más competitivas a nivel nacional, eso nos da una tranquilidad, puesto que las condiciones y la calificación del Estado que nos lleva a acceder a ese tipo de condiciones favorables, creo que se habrán informar, nos dice muy claro ahí la legislación que a partir de recibido el recurso, tenemos 30 días para explicar la forma de la contratación, y posteriormente otros 90 días para ver la forma en que se está ejerciendo en pura obra de infraestructura, esto es importante. El recurso va para pura obra de infraestructura, lo cual es muy bueno, ya que eso nos da la garantía que la aplicación de este recurso se hace para obras del Estado que significan desarrollo para Durango. Ya tenemos la relación, será a conocer por supuesto en su momento, ya hay una preliminar, en ese sentido pues estamos en tiempo, y por supuesto que lo vamos a conocer en tiempo y forma. ¡Gracias!